Bueno, ¿qué pasa con Gómez? No jugó ni un minuto. Ni un minuto, va a venir descansado. Una lástima porque no pudo llevar minuto a una selección y nosotros perdimos con San Lorenzo, es un jugador importante. No creo que Ramón Díaz no lo haya puesto porque vos tiraste la bronca el otro día. No, no, yo no tiré la bronca, yo dije que ojalá juegue, que no sea que lo hayan citado para viajar y no jugar y que se haya perdido el partido con San Lorenzo es lo que era importante. Bueno Gustavo, ¿cómo fue esta experiencia con la selección? No, de eso no queda la hora, estoy contento por volver a jugar el anudo y con mucha gana de jugar el domingo. Bueno, ¿no querés hablar? ¿Por qué? Sí, porque no jugué. No jugaste. Bueno, la última que te hacemos de este tema, Guillermo también dijo esperemos que juegue. ¿Te llegaron esos comentarios? Sí, yo también esperé, pero ahora estoy contento por estar de vuelta con mis compañeros, por estar en el vestuario, por entrenar y nada, pegar el partido del domingo que va a ser muy importante porque tenemos que ganar. Bueno, ¿qué partido? No estuviste el otro día 4-0 abajo, ¿no? Sí, por eso yo quise estar, si es que sabía que no iba a jugar, capaz me quedaba, pero bueno, ya estoy acá y esperamos ganar el domingo.